Hola, hola gente bonita Hoy nos tocó venir aquí a Mezquitán Una recomendación, cuando ustedes ocupen algún cuarrelo floral Este, algunas flores por docena Aquí es lo más barato de Guadalajara ¡Qué bonito adorno! ¿Cuántas flores tiene este madre? Doscientas y mil pesos Doscientas y solamente mil pesos Vean nomás, con eso va a sorprender En quinientos, que son cien rosas ¡Qué bonitos arreglos! En oferta de remate, gente bonita Estamos en Mezquitán Estamos en Mezquitán, dando un pequeño recorrido A lo que viene siendo el paraíso de las flores Aquí en Mezquitán, como saben, es una zona comercial En donde encuentra ramos, en donde encuentra todo tipo de flores Para fiestas, para cualquier tipo de ocasión ¿Cómo anda la rosa? ¡Ciento ochenta! ¡Ciento ochenta! ¡Son veinticuatro! ¿Cuántas son cien? Dos docenas por ciento ochenta pesos ¡Qué barato, mi gente! Miren, el caminar por las calles antiguas La verdad, me imagino que a muchos de ustedes les ha de dar muy gratos recuerdos Estamos dando la recomendación Estamos en Mezquitán Viendo un poquito de los ramones Que es lo que está ahorita de moda Los ramos gigantes de rosas Los ramos para consentir a su novia, a su hija, a su esposa Mezquitán, qué bonito, ¿eh? No nomás hay rosas aquí Lo que en realidad va a encontrar es una amplia variedad Luego ahorita como está la primavera ¡Wow! ¡Qué bonitas flores! ¿Estas cómo se llaman? Se llama Briantus Briantus ¡Oh, está hermoso esa florecita! Y aquí lo encuentran, miren nomás el mundo Mezquitán ¡Wow! Esas rosas amarillas Esas bombones verdes No, pues ni para dónde voltear Mira, qué bonitos arreglos, ¿eh? Para que no ande batallando por docena, por arreglos Estamos dando un recorrido para la gente que nos está viendo A ver, platiquen de dónde nos está viendo De dónde nos manda saludos Mire, qué bonito Ay, ay, ay Y luego el olor, ¿eh? El aroma Que despide El venir aquí Por las mañanas Ahorita estamos en la tarde Pero imagínense el olor en la mañanita Cuando está amaneciendo ¡Ay! Qué hermosura Miren nomás Qué detalle, mi gente Pues ya se la sabe La recomendación Cuando ande en Guadalajara Y necesite Flores Lo más barato Lo más económico Que va a encontrar En toda la ciudad de Guadalajara Es Mezquitán Ahí está Vamos a cortar este video Volvemos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?